Música Hola amigas y amigos Yo soy Rizzerbeck y este día Les vengo a hablar de Un tema que ha estado creando mucha Controversia en Youtube Posiblemente por el titulo ya sabras de que vamos a hablar Vamos a hablar de Nintendo Y la nueva noticia La nueva Cosa que ellos quieren implementar Se ha estado especulando Mucho sobre esto Muchas personas no saben bien Como esta el tema No saben bien como esta toda esta Cuestion solo se guiaron A base de lo que publico Willyrex A lo que dijo al Capón Entonces yo les voy a explicar Un poquito mas de que va todo esto Obvio que antes de todo esto Yo me informe Yo leí el articulo Lo traducí al español Para entenderlo mejor Lo leí en ingles Lo poco que podía entender Seguí investigando Vi videos Porque a mi me gusta hablar de algo De lo que yo ya estoy bien informado Me entienden Y mas que nada Yo me informe mucho Porque como verán Mi canal Esta casi lleno de Nintendo Ahora voy a empezarles a explicar De que va esta cuestión Lo que pasa Es que Nintendo publico un articulo Respondiendo A una persona Que se estaba quejando De el no poder Monetizar sus videos En Youtube Lo que pasa El que era un Youtuber De Estados Unidos Me parece Y el se quejo demasiado De no poder monetizar Sus videos En este caso Era un juego De Luigi's Mansion 2 Dark Moon No lo pudo monetizar No en su totalidad Solo algunos episodios No se pueden monetizar Porque contienen No contienen copyright Contienen contenido de terceros Y que pasa con este contenido De terceros Pues bueno Nintendo toma el contenido Como suyo Y lo monetiza A su favor Y todo el video Que se El dinero que se recaude Con ese video Va a manos de Nintendo Y no del Partner Entonces eso Como que le calo mucho Al Partner Y mando a la mayoría De sus fanboys O de sus fans A quejarse a Nintendo De que De que no podía monetizar Sus videos Entonces No se Esto no esta Esto que les voy a decir Ahorita no esta Dicho en ninguna parte Yo supongo Es una suposición mía De que Nintendo Lo que hizo Fue Como que darles Un ultimatum No decirles Ahora miren No están apreciando De que la mayoría De nuestros juegos Los pueden monetizar De que nosotros No les cobramos De que nosotros No les estamos pidiendo Nada de cambio Si recibimos publicidad gratis Pero no les estamos Quitando nada de dinero Y los estamos dejando Lucrarse Con nuestro trabajo Entonces yo pienso Que Nintendo Les puso Los quiso asustar ¿No? Los quiso asustar Con esta noticia De que Ya no se iba a poder Eh Monetizar Cierto contenido De Nintendo Todo Casi todo Bien dice el artículo Que todo Video en Youtube Que tenga Un juego de Nintendo Una imagen Con copyright De Nintendo O una melodía De Nintendo Se va a monetizar A su favor Obvio No se va a marcar Como copyright No te va a marcar Strike Pero Lo que va a pasar Es que te va a marcar Contenido de terceros Y esto va a hacer Que el video se monetice A favor de Nintendo Entonces Quedando más Explicando más Lo que yo pienso Que Nintendo hizo Es Dar esta noticia Para que nosotros Los nintenderos Nos diéramos cuenta De que Nintendo Los está dejando Lucrarse Con su contenido Nintendo Gasta millones Y millones De dólares En dejar Perdón En crear un juego Ustedes no saben La joda Lo arduo Que es crear Un videojuego Crear un videojuego Es demasiado Tiempo invertido Demasiados dólares Actores de doblaje Creación De soundtrack Animación Exportación No se Publicidad Es A un trabajo Inmenso Como para que llegue Un chaval cagón Un partner gringo A quejarse De que no puede Ganar millones No se Muchos dólares Con su video Entonces Por una parte Puedo entender Al partner Porque hay gente Que ya vive De esto Hay gente Que Que sobrevive De YouTube Pero Por otra parte Puedo entender A Nintendo Porque O sea Que un chavo Llega a quejarse De que tu le estas Brindando un juego Del cual No se puede lucrar Vamos a ponernos En los zapatos De Nintendo Tu eres un Diseñador Indie Vamos Y vendes tu juego Por Por no se Por Steam Pero todos Se lo empiezan A descargar pirata Y el juego Se vuelve una sensación Y nadie Te esta dejando Ni un solo peso Ni un solo centavo Ni un solo dolar Por ese juego Y encima De que tu no haces nada Ellos se vienen A quejar a ti Porque posiblemente Les marque un copyright Con contenido de tercero Entonces Es bastante injusto Para Nintendo La verdad Pero también Es bastante injusto Para los partners O sea Es como que Un punto intermedio Porque Los partners También le están Brindando Publicidad gratuita A Nintendo Si bien No es una publicidad Tan directa Pero si es una publicidad Muy buena Porque Por ejemplo En mi canal Yo estoy subiendo Luis Mansion 2 Dark Moon Y en efecto En algunas partes Me tira contenido De terceros Así es Contenido de terceros Y me monetiza El video A favor de Nintendo Y si hay algunas partes De Luis Mansion 2 Dark Moon Y ven publicidad No quiere decir Que yo lo monetice Quiere decir Que Nintendo Marco contenido Y lo está monetizando Cosa que a mi Me importa un carajo Ya que yo no vivo De Youtube Yo no estoy monetizando Ninguno de mis videos Mi intención en Youtube No es ganar dinero Ni dólares La verdad Yo estoy subiendo videos Por mero hobby Porque me encanta Jugar Y todas esas cuestiones Ahora Lo que pasa Es que ¿En qué estaba? Me perdí ¿En qué estaba? Ya Lo que pasa Es que Este contenido De terceros No permitirá Ganar dólares A los partners De Estados Unidos O de donde sea No les va a permitir Ganar dinero Y lucrarse Ahora como les decía Yo pienso Que esto es No sé Solo para asustar A estos chicos Que se están quejando De eso Pero realmente No sé Y ahora ¿Por qué hago este video? Muchos Suscriptores Y amigos Me han estado preguntando Si esa Reforma O esa ley De Nintendo Se aprueba ¿Vas a dejar tu canal? ¿Vas a dejar Subir contenido de Nintendo? No Les respondo que no No voy a dejar De subir contenido de Nintendo Porque Si bien Nintendo Me marcara contenido De terceros Y me Y me hiciera Monetizar los videos A su favor A mí es algo Que me importa Un carajo ¿Por qué? Porque yo ni siquiera Monetizo mis videos Mi idea en esto No, no es vivir de YouTube Yo hablo por mero hobby Yo no estoy Queriendo lucrarme Ni nada por el estilo Entonces A mí me importa La verdad Un carajo Si lo hacen Eso o no Pero algo que yo Si les digo Es que si Nintendo Hace eso Va a caer Más bajo De lo que ya De lo que ya está Porque aparte de ser Aparte de ser Yo Nintendero Yo sé aceptar Que la Wii U Fue una consola Que Que no fue muy vendida Que no tuvo mucho éxito Que no tuvo mucho éxito Por lo cual Nintendo Está sufriendo Alguna crisis Hoy en día Entonces A todo eso Sumémosle Que los partners Grandes Dejen de hacer Publicidad De sus juegos Subiendo gameplays Esto Esto va a hacer Esto va a hacer que la consola Decaiga Que Nintendo Decaiga Entonces Aparte Atrás de una gran compañía Hay muchos pensadores Y personas Y No sé Economistas Que analizan todo Hasta el más pequeño punto Hasta la más mísera pista Entonces Ellos saben Que los partners Dan mucha publicidad Y no creo Que en verdad La vayan a quitar Yo digo Que es una advertencia Para que la gente Valore Que puede lucrarse De lo de Nintendo Entonces Este fue el video Que yo hice explicando Esta es mi opinión En cuanto al tema Lo quise compartir No para quererme aplicarla Del partner Y tener muchas visitas No Lo estoy compartiendo Porque Esto es a lo que yo voy Me está involucrando Mucho a mi Yo no soy el típico Loco que sube Minecraft y Call of Duty No Yo soy el chavo Que sube mucho Nintendo Entonces Obvio va a haber Más diversidad en el canal Pero a futuro Ahora estamos con Nintendo Pero Entonces Hasta aquí dejo el video Espero y Y haya aclarado Alguna de sus dudas Si no En los comentarios Pregunten Yo con gusto Les contesto Y nada Ya saben Nos estamos viendo chicos Y gracias por ver el video Like Favoritos Y compartir Para que más Nintenderos Que tengan esta duda Se puedan Aclarar la mente Y nada Hasta luego Nos estamos viendo Adiós Adiós ¡Gracias!